En septiembre las feministas en América Latina, en México y en Tlaxcala levantamos la voz para evidenciar que todavía hay mucho por hacer para que los derechos de las mujeres se garanticen. Este año sigue siendo de reto, a pesar de que en 2021 la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y contra la trata de personas del Congreso local presentó la iniciativa para despenalizar el aborto. ¡Por América Latina! ¡Y siempre, y siempre, y siempre los machistas! ¡La América Latina será toda feminista!